Música Ay, perdón. Estaba bromeando con Kevin. Buenas noches y bienvenidos. Y ahora les doy la bienvenida nuevamente. Escucha sin interrumpir. Habla sin acusar. Da sin escatimar. Contesta, responde sin discutir. Comparte sin presumir. Disfruta sin quejarte. Confía sin titubear. Perdona sin castigar. Y promete sin olvidar. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este subprograma con un servidor Juan Santana. Y en mayoría de los estudios de Canal 4 de UTV. Una noche más directo, directo, directo. Mis niños y mis niñas. Escucha. Habla. Da. Contesta. Comparte. Disfruta. Confía. Perdona. Promete. Sin interrumpir. Sin acusar. Sin escatimar. Sin discutir. Sin presumir. Sin quejarte. Sin titubear. Sin castigar. Sin olvidar. No me quedo con las partes primeras. Me quedo con las partes segundas. La mayoría de las veces las personas cuando nosotros queremos ser escuchados es ser escuchados, no ser interrumpidos. Cuando nosotros necesitamos que alguien realmente nos escuche, la mayoría de las veces siempre existe ese tipo de interrupción que no nos da, la verdad, a veces gana de seguir hablando o de seguir contando o de seguir desahogándonos. Hablar. Comunicación. Porque a veces nosotros hablamos y la mayoría de las veces utilizamos términos que son casi hasta acusativos. O sea, a la hora de nosotros expresarnos, estamos casi, se puede decir que en algunas situaciones, acusando. O sea, como dando un síntoma de acusación ante aquello que nosotros estamos debatiendo o estamos hablando. Dar sin escatimar. A ver. Vamos a poner los puntos sobre las E. Esto de dar sin escatimar, sumó que siempre y cuando a uno le sobe. Porque una cosa es dar lo que podamos dar. Y otra cosa es no saber salvaguardar también nuestros intereses. Contesta sin discutir. Este sí es complicado. Nosotros podemos contestar o replicar. Lo que sí sería aconsejable que cuando nosotros estamos manifestándonos, cuando nosotros le estamos respondiendo a alguien referente a cualquier discrepancia, está claro que no deberíamos de acalorarnos y que no debería de existir una discusión, algo que realmente se fuese de las manos. La mayoría de las veces cuando nosotros contestamos o cuando nosotros realmente respondemos ante una situación, la mayoría de las veces suele existir que precede posteriormente lo que llamamos la discusión, entrar en discusión. Comparte sin presumir. Comparte sin presumir. Yo creo que inclusive la mayoría de las personas que han sido personas altruistas, que han hecho grandes ayudas a distintas instituciones, a personas que lo han necesitado. Yo creo que la mayoría de las veces se mantienen inclusive en el anonimato. Son personas que realmente no necesitan que el resto de la sociedad sepa que esa persona ha realizado esa obra. Está claro que la mayoría de las veces el mediocre, cuando da o comparte, lo que le gusta es presumir. No, es que yo a fulanito de tal ayudé a esto. No, es que a me enganita de tal le di tanto dinero porque estaba basándolo mal y tal. Eso es una forma de presumir. Yo creo que aquel que entrega, aquel que da, no tiene por qué manifestarse de esa forma. Disfruta sin quejarte. Hay personas que a pesar de que vemos que se lo están pasando formidable, siempre tienen que poner algún inconveniente. No, el agua de la playa estaba fría. Y veías que no se salía del agua ni a la de atrás. No, la comida estuvo bien, pero después el postre estuvo yungo. O sea, no terminamos de disfrutar. Siempre estamos teniendo la intención de ponerle inconvenientes a lo que realmente, a lo mejor, estamos de verdad disfrutando. Yo me quedo con una de estas que es confía sin titubear. Bien. Cuando hablamos de confianza, está claro que lo que no podemos es titubear. Tenemos que confiar plenamente. Pero en ello entran otros campos. Aquellos que son precisamente el hecho de que una persona realmente se debe de ganar tu confianza para no tener que titubear ante cualquier situación o ante cualquier manifestación referente a esa persona. Bueno, vamos... Buenas noches, Kevin. Oye, salí con el plan de esta gente haciéndote las tonterías mías. Vale. Que nunca falte las risas y que nunca falte el humor. ¿Te parece, queridito amigo, si empezamos esta noche a darle caña aquí a la peñita? Vale, de acuerdo. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Fecha de nacimiento si eres tan amable? El 27 de 2 de 73. ¿De 1973? Sí. ¿Y cuál es tu pregunta? No sé. El futuro puede ser. ¿El futuro de mañana? Ahora. Sí. Bueno, ¿qué es lo que te preocupa a ti? Quisieras que pudiésemos realmente que pudiésemos, de alguna forma, tomarlo como futuro. ¿Qué proyecto? ¿Qué es en el amor, en el trabajo? ¿Qué es lo que realmente ahora mismo te está preocupando? ¿En el amor? ¿En el amor? El futuro, debo decirte, muchísimas personas cuando hacen ese tipo de predicciones referente al futuro de una persona, es cierto que se puede ver, se puede ver una clarividencia exacta, yo sí puedo decir que hace como treinta y pico años una persona, además tengo escrito, todo y cuanto aquello esa persona vio que venía a suceder a lo largo de mi vida, y te puedo decir que las tres cuartas partes de aquello que me dijo se han ido cumpliendo con el tiempo, ¿ok? Pero fueron cosas que al final eran objetivas y que realmente yo, muchas de ellas, pensé que realmente no venían a suceder, pero al final sí, esa persona coincidió con lo que realmente, inclusive hasta el día de hoy me está sucediendo. El futuro es muy incierto a veces, pero sí puede haber una clarividencia y sí puede existir. Una visualizada de lo que puede acontecer. Tu pregunta exacta en vista al futuro es en el campo del amor, por ejemplo. Lo que quieres saber es si en un futuro tú vas a seguir con la misma persona que estás o que si va a aparecer alguien distinto. ¿Voy a seguir con la misma persona o...? ¿O esto se termina? Exacto. Vale. ¿Te gustaría que se terminase? No. Eso de lo que se trata es de crear el futuro. Ahí es a lo que vamos. Te explico, a medida que te voy diciendo y voy abriendo también las cartas de esta noche. ¿Qué dices que se abra? ¿La izquierda o la derecha? La derecha. Bien. Si nosotros queremos un futuro con la persona que queremos y amamos, está claro de que lo que tenemos que hacer es cada día cultivar un poquito más para que eso realmente se llegue a convertir en un futuro. En ese compañero que llegue hasta el final o casi hasta el final de esos días que podamos compartir juntos. En el corte que tú has escogido se nos abre señalándonos como que eres tú la propulsora dentro de esta relación, donde siempre estás intentando buscar motivaciones nuevas, donde siempre estás intentando precisamente alimentar ese amor. Por parte de él no es que haya perdido el amor, no es que se haya perdido el deseo, pero creo que ahora mismo él está en una etapa en la que está un poco, podríamos decir, sin cafeína. No la hay, sino sin cafeína. ¿Cierto? Sí. Cierto. Entonces, yo creo que esto es algo circunstancial. Yo creo que realmente la fuerza, la integridad, la responsabilidad y sobre todo la comunicación, que es muy importante, va a ser que realmente cuando esta persona se eleve, porque se está necesitando como una elevación, o sea, como un estímulo, está apático. O sea, es una persona que no está respondiendo de la forma en que nosotros realmente durante todo este tiempo hemos visto que correspondía y respondía entre algunas situaciones, ¿verdad? Sí. Yo no veo motivos que fueran ocasionados ni por trabajos esotéricos ni nada por el estilo. Yo lo que creo es que realmente han sido que se han removido inquietudes y demonios interiores a estas alturas, donde realmente lo que le han hecho ha sido ponerse un poco en una situación como la de, no llega a ser el ermitaño, pero que sí está guardando demasiado silencio. Sí, tienes razón. Bien, la Carta del Sol nos dice que mientras sigue existiendo entendimiento, comunicación, y esa persona siempre nos pueda decir y nos pueda transportar realmente cuáles son sus estados, está claro que el amor va a prevalecer siempre en vuestra relación. Yo debo decirte que esta persona que se presenta aquí es una persona que todos hemos sufrido, sufridos, suspiros de molla, todos hemos sufrido, todos hemos tenido desengaños, pero este hombre, ¿cada uno vive ese tipo de traiciones y ese tipo de cosas porque él sí fue traicionado? Sí. La ha habido de una forma distinta. Es como cuando, por ejemplo, como yo como guía espiritual, cuando hay personas que vienen y me dicen, y después sin embargo vienen otros que me dicen, ah, no, pero si lo tengo superado, ya está. O sea, cada uno tenemos una forma de elevación, una forma de olvidar, una forma de apartar todo esto. Yo creo que ahora mismo, date cuenta que estamos en el hemisferio, que es lo que yo decía anoche, estamos en el hemisferio del 2018, y ya han habido algunas cositas que se han revueltos dentro de su interior, pero creo que no sea ni nada relevante ni nada preocupante como para llegar a pensar de que realmente este hombre, que es un encanto además, porque sí se presenta como que es un encanto de hombre, yo creo que realmente si llegáis a buen puerto y si realmente mañana es vuestro futuro y pasado también, y probablemente durante muchísimos años, y quién sabe, sí, a lo mejor hasta inclusiva hasta la veja. Desde aquí desearte muchísima felicidad y darte las gracias por entrar en este directo. Gracias a ti. Un besito muy fuerte, mi niña linda. Igualmente. Siempre el complejo, la forma compleja de lo que siempre decimos que es el amor. Bueno, ya he comprobado y yo he dicho que el amor son cosas que hay que cultivar todos los días. Seguimos compañerito. Ok. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Fecha de nacimiento si eres tan amable? El 1 del 9 del 61. De 1961. ¿Cuál es tu pregunta, mi niña linda? Mira, es que quiero saber sobre mi compañero, que lo veo como... Que está y no está. Lo veo ausente. ¿Sobre tu compañero, sentimental? Sí. Vale. ¿Que lo ves como si estuviera ausente? Sí. Vale. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros juntos? Bueno, juntos llevamos... Seis años. Nos divorciamos y estamos otra vez juntos. ¿Se divorciaron? Antes eran marido y mujer y hoy sois compañeros. Exacto. Qué cosa más curiosa del destino, ¿verdad? Sí. Increíble. Bien. Lo ves ausente. Bien. Vamos a ver si esa ausencia es motivada. La vez que ustedes se separan es precisamente a consecuencia de terceras personas. Siempre estaba con mis hijos, mis nietos. ¿Y...? Porque él era casado, divorciado. Vale. Y tiene una hija que... Vale. Tiene su nieto, pero no lo ve. Vale. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? La izquierda. Aparte de ser una persona que físicamente ya está un poco deteriorado, ¿de acuerdo? Sí. Es una persona que realmente se ve que físicamente él está en manos de la medicina, ¿no? Sí, está con medicamentos. Bien. Es una persona que tú dices que lo ves como apático, como si estuviera ahora realmente entristecido, como si realmente en esta ocasión realmente ahora él no estuviera como al cien por cien, ¿no? Como si de verdad él estuviera ahí, en el aire, flotando. Hay situaciones y circunstancias en su entorno que no son trabajos de esoterismo, ni de brujería, ni de este tipo de cosas, sino son todo este tipo de agentes que con el tiempo, él ha dedicado más tiempo, creo, que ayudar y estar con los demás y que en muchísimas ocasiones se ha llevado unos palos tremendísimos que no les ha hecho aprender las lecciones. Yo creo que es una persona muy suelta, es una persona muy entregada y entonces creo que hay parte de la familia que saben que ese es su kit ahí donde se le puede tocar y entonces creo que ha sido una persona que ha sido también muy, muy utilizada por familiares. La carta de la pasión con la carta de la templanza nos dice que hay mucho rebumbio en vuestro entorno. Cuando hablamos de rebumbio es que hay mucha gente. Quiero decir que vosotros realmente esta vez y en esta ocasión que deberíais de centraros, sobre todo en vosotros dos y en que ya que os volvisteis a reencontrar y a querer decir, volver a estar nuevamente juntos, lo que sí tendríamos que saber es apartar sin preocuparnos, lo justo y lo necesario, pero centrarnos en nuestra convivencia y centrarnos en nuestra relación. La ausencia de él es por preocupaciones que no son de él, preocupaciones por terceras personas. Podría ser de hijos, podría ser de excompañeras, podría ser de nietos, podría ser de quien lo que fuese, pero no son exactamente porque tengan nada que ver con tu relación o esa relación que existe entre ustedes. Creo que de alguna forma él debería de cambiar el chip que tiene y entregarse un poco más, sobre todo a vivir esta nueva etapa que el universo les ha brindado la oportunidad de poderla disfrutar como si fuese dos chiquillos, ¿verdad? Pero sí está estancado. Creo que el pasado aún todavía a él le sigue haciendo mella y, claro, entra en juego, sobre todo cuando no solo es que haya recibido palos y traiciones, sino que es una persona que no ha sabido ni ha aprendido a decir no cuando hay que decir no. Y esto es algo que realmente, pues, sinceramente le atormenta, de alguna forma. ¿Se transporta al hogar? ¿Se transporta a la pareja? Sí. Sí, porque es una persona que realmente le gustaría que todo estuviera más organizado, que todo estuviera más unido, que todo estuviera más centrado, que hubiera un equilibrio económico en todo su entorno, no solo en el de él y en el tuyo, y a veces no se puede conseguir todo eso. A veces tenemos que preocuparnos por vivir también nosotros un poquito más y además intentar vivir con un poquito de mejor calidad de vida. Yo aquí no veo peligro de ningún tipo dentro de vuestra relación, sino simplemente que él a lo mejor lo que necesite sea aprender, sobre todo a decir no ante algunas cosas. ¿Ok, querida amiga? Vale, muchas gracias. A ti, adelante y feliz noche. Gracias por entrar en directo. Igualmente. Hasta luego. Circunstancias, situaciones, sobre todo cuando no aprendemos a dejar los problemas de otros. O sea, yo puedo estar, pero ya hablé en una ocasión de aquello que se llama saber decir no. Hay cosas que en un momento determinado hay que ponerle ya un tope, porque si no al final nos toman como el pito del sereno, ¿no? Hablando del pito del sereno, Bueno, la semana que viene probablemente vamos a comenzar los inicios de estos preámbulos con ese tipo de frases hechas y desde, a lo mejor, hasta de dónde proceden ese tipo de frases hechas. Vamos a seguir renovando siempre y poniendo algunos que otros granitos de arena también en este que es vuestro programa para que aún cada vez sea más entretenido y, sobre todo, no solo entretenido, sino que sirva también de un poco cultura generalizada, de alguna forma. Cuando hablamos de energía y este tipo de campos que yo controlo. Aunque aquí he hecho de todo. Aquí he hecho de abogado, aquí he hecho de asesor fiscal, aquí he hecho de policía, aquí he hecho de todo. O sea, porque aquí, por preguntarme, han habido personas que, no sé si es que se equivocan o, no sé, dicen que la ignorancia es el atrevimiento. Hay personas que a veces yo creo que la ignorancia les hace ser demasiado atrevidas. Seguimos, Kevin. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Fecha de nacimiento si eres tan amable? 9 del 8 de 72. Bien. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es que, bueno, tú me has servido de guía durante muchos años y quisiera saber que me ayudaras, si puede ser. Me hice un viaje a Barcelona, yo y mi hija, me acabaron los gastos y, bueno, me hice ese viaje, pero al regresar me siento mal, me siento vacía, me siento... A regresar a mi casa, no es por lo que siento por esa persona, pero me siento mal al regresar. Y aparte que tengo a mi hija estancada, que no le motiva nada, no le motiva estudiar, ni trabajar, estoy en un parón. Vale, hay un parón circunstancial. ¿Tú te realizas un viaje a Barcelona? Tengo la cintura toda partida, muchachos. Estamos iguales. Dios, sí, pero lo tuyo es de estar sentado. Y lo mío es de... Porque este fin de semana unos amigos me dijeron, y si hayas jugado, dame un tío fuerte ahí que nos ayude, que vamos allá a un techo. Y yo, su madre, la próxima vez que me digan que vayamos allá a un techo, lo van allá... Dios. Dios. No, 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 yo no estoy para estos trotes ya. Mira, eh... Bien, fuiste a Barcelona, viajaste... Eh... Sí, me estuve seis días allí. Ah, mire, qué bien. Estaba todo genial. Perfecto. Pero lo que encontré es que su hija tiene celos. Entonces, pues, nosotros tuvimos un parón ahí porque yo me... Me vine vacía en parte, ¿sabes? Me llené, pero... Me vine vacía. Pero no sé qué pasa, que al yo llegar a mi casa, me siento mal. Vale. Me siento mal. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? La izquierda. ¿La niña qué edad cumple ya? ¿El qué? ¿Tu hija qué edad cumplió ya? Mi hija ya tiene dieciocho años. ¿Ya es mayor de edad? Sí. Vale. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? La izquierda. La estoy motivando a que se ponga a trabajar porque lo mío no... Se ha parado, lo mío no tengo la alta aún todavía. Sí. El juicio del materno se retuvo otra vez hasta octubre. ¿Hasta el 13 de octubre de este año? No, hasta octubre, otra vez. Sí, pero de este año. Sí. El juicio ya tenía que haber salido, pero... Por eso te estoy preguntando, asombrado. O sea, octubre. O sea, increíble. Sí. El ginecólogo no se volvió a presentar, dijo que estaba de congreso y al final no estuvo. Ah, estaba de congreso, claro. Mira qué bien. No, no estaba porque al final no fue, no se fue de congreso, no sé qué está pasando con ese juicio. También lo tengo ya de perderse porque ya son... No, 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 ya eso te digo a ti y antemano que eso no va a estar perdido porque con el corte que se abre ya para empezar, se abre con la carta de la rueda de la fortuna. Aquellas cosas que nosotros hemos trabajado, aquellas cosas que nosotros hemos hecho a lo largo del camino, los años que nosotros nos conocemos, han habido muchísimas cosas que se han ido resolviendo y sabemos que realmente se van a terminar por conseguir porque está claro que son cosas que por ley te pertenecen. Bien, cuando nosotros nos sentimos motivados, cuando nosotros salimos al exterior, nos encontramos a lo mejor más aliviados porque salimos de un núcleo que es excesivamente tóxico, tanto para ti como para tu hija. Y cuando hablamos de tóxico no hablamos porque tú, a ver, porque estamos hablando de que vivas en una zona donde están los humos de las chimeneas y todas estas cosas. No, no, no. Hablamos del entorno y cuando hablamos del entorno nos vamos a dar más datos, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿cierto? Entonces está claro que cuando tú sales, que cuando tú te desprendes, cuando tú te desinires, te sientes liberada. Sientes que realmente es como si se quedase algo atrás, que al fin y al cabo simplemente debería de quedarse atrás. Claro, al nosotros regresar y volver a sentarnos, al volver nuevamente a estar tan cercanos además, pero a la misma vez tan distantes, empieza nuevamente ese desequilibrio psíquico que empieza en ti. Porque eres una torrentúa, una cabezota, y te sigues preguntando por qué cuando te he dicho 400.000 veces que no hay que preguntarnos por qué, que cada uno es como es y aquel que nos quiera y que nos quiera aceptar tal cual somos, que nos acepte y el que no, sea quien sea, hay que darle simplemente la espalda. Hay una cosa que tú has hecho a lo largo de durante todos estos años que ha sido la mejor labor y ha sido lo que realmente a ti debería de engrandecerte como persona. Es que has sacado hacia adelante esa que es tu hija y que esa realmente es tu herencia y que esa realmente de verdad es tu familia. Porque ha sido una niña que siempre ha estado y siempre va a seguir estando, ¿de acuerdo? El entorno, el entorno es lo que nos hace a nosotros perder un poco la estabilidad. Esto deberías tú de estar curada ya ante todo esto, pero bueno, te sigues preguntando por qué, por qué, por qué, por qué. Pues porque sí, porque hay personas dentro de tu familia que no solo son egoístas, sino que son además unos sinvergüenzas. No para, no para, no para. Bien, la carta de la pasión. ¿El tío es catalán? Sí. Independentista. Votó a por el de Germón. Mira, existe que el tío es un tío bastante señor. Se le ve una persona agradable. Y yo pienso que lo del tema de que haya sucedido ahí con el tema de la niña, eso es normal, ¿vale? Eres una extranjera, eres una extraña, extranjera quiero decir, o sea, no es que nosotros vivamos y no pertenezcas, sino que eres una persona que viene de afuera. Entonces es normal de que en cierta forma pues pudiera coger celillos, es normal y sobre todo en las hembras suelen ser, a lo mejor a veces, quizás, con los padres suelen ser más posesivas, ¿de acuerdo? Bien, como no voy a hacerte una tirada general porque tú no eres ni mejor ni peor que nadie, ¿de acuerdo? Lo que sí debo decirte es que referente a aquello que me estás comentando por último, referente a la niña, debo decirte de que ahora ha llegado el momento de que te vengas con ella porque sí ya es momento de programar y de abrir y de hacer todas las aperturas que hay que abrir a estas dos cosas que están sucediendo. Los cambios dentro de la materia, los caminos que se han vuelto nuevamente a cerrar y esa negatividad con la que se estaba posicionando, ¿de acuerdo? Para no avanzar, porque es una niña entusiasta y es una niña que realmente tiene muchísimo que hacer y es una persona que además está creada dentro de una madurez importante, sobre todo para esta sociedad para la que debemos de preparar a nuestros hijos. Desde aquí lo único que sí te digo es que cojas el número de la consulta, que seguramente tú lo tendrás, y dejas ahí el mensaje con tu nombre, que no me acuerdo ni cómo te llamas. Lo que pasa es que sabes en qué situación estoy. Mira, a mí no me cuentes tus penas porque si yo me pongo con todas las mías, se pueden llorar aquí más de mil y pico de personas, ¿de acuerdo? No me estés contando tus penas porque paso de tus rollos, de tus movidas y de tus lágrimas y de tus dolores. Yo también tengo los míos, me acabo de estirar ahora también ahora de la cintura, ¿de acuerdo? No me cuentes nada, aquí. Te estoy diciendo simplemente, simplemente te estoy diciendo que me llames por teléfono, que me dejes tu número, que yo me pongo en contacto contigo. Lo demás se habla en yemayá como en otras ocasiones se ha hablado. ¿Te quedó claro? Mira. O te mando un burofá. No, a ver. Mira, ¿qué crees que puede pasar con este hombre? ¿Qué puede pasar con él? Tenemos muchos planes, ¿tú crees que...? Bueno, vamos a hablarlo todo ahí. Te estoy diciendo que tú no eres mejor que nadie, que no te voy a hacer una consulta general aquí, carajo. Te estoy diciendo que me llames a la consulta. ¿Tú de qué vas a despabilar? ¿Tú vas a despabilar? ¿Te estás aprovechando de la amistad? Pues no. No, no, no. Pues venga, pues ya está. Llámame mañana y hablamos, ¿de acuerdo? Venga. Un beso para la niña y tú te puedes ir para el carajo si quieres. Miren, si tú me mandas, miren. Claro, si te mando yo es porque sabes que en más de una ocasión también lo has hecho. Y te ha ido bien. Y mira, fíjate por dónde, que te ha ido bien. Te ha ido bien. Te ha ido para el carajo, me ha ido muy bien. Te ha ido muy bien. Cada vez que te he mandado para el carajo te ha ido estupendo. Eso me gusta. Están en puerto de venir a mandarme al carajo, a ver si me puede ir mejor. Eso me gusta porque eso es lo que quiere decir que aquellas personas se hacen fuertes ya no solo de lo que sucede ahí en Yemayá, sino que os hacéis fuertes. Y eso es lo que a mí me gusta. Ver en ustedes que realmente personas que han sido destrozadas, que han querido destrozarlas por todos lados, como ha pasado contigo, has cogido esa fuerza y has cogido esa valentía para hacer todo lo que estás haciendo de hace dos años para acá. Chapó, chapó y chapó. Querida amiga, me llamas y mañana te devuelvo la llamada yo. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Un besito muy fuerte y que sepas que todo esto, si te ha molestado, aunque no te lo diga desde el corazón, te pido disculpas, ¿vale? Pero que sepas que no es de corazón, ¿vale? Venga, corta ya. Venga, muchas gracias. A ti, Estadito. Un beso, chao. Un beso a la niña. Chao. Checho, qué pesados son algunos de mis amigos. No, todo es con cariño y está claro de que aquellos que conocen a Juan Santana saben que lo blanco es blanco y lo negro es negro. El que no quiere escuchar la verdad, que no venga. Porque si creen que yo les voy a consolar, están equivocados, ¿eh? Yo no soy el pañuelo de lágrima de nadie. Yo lo que sí hago es escuchar. Y a raíz de ahí es cuando comenzamos a caminar. Yo también quiero decir, yo no soy ninguna ONG. Soy una persona que cuando considero que a alguien, como bien dije en el comienzo, hay algo que se le debe de dar, es porque debo de sembrar, pero no es porque espero recoger nada de esa siembra, sino porque espero que esa persona, como esta joven que me acabo de llamar, lo recoja ella, para ella y para su bienestar. Y mi garantía y mi felicidad es ver que las personas que llegan a veces destrozadas completamente, tanto por dentro como por fuera, llegan a elevarse de una forma tan vertiginosa e impresionante como en el caso de esta niña que nos ha acabado de llamar. Y ahí es donde yo siento una plenitud y un orgullo de seguir en la línea en la que voy a seguir hasta mi final. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Fecha de nacimiento? No, yo solamente era para darte las gracias, seré breve para dar oportunidad a otra llamada. Y era para darte las gracias porque se ha cumplido todo lo que me has comentado, lo que me dijiste en tu consulta. ¿Lo que te dije en tu consulta? ¿Yo fui a tu consulta? No, yo fui a la tuya. ¿Ah, tú viniste a la mía? Sí. ¿Y todo lo que yo te he dicho en mi consulta se cumplió? Todo, sí. Gracias. Estoy intentando cogerte el clonquillo de la O, pero no sé quién eres. He ido varias veces. Todo lo que me has ido diciendo me has seguido cumpliendo. Es que estoy intentando cogerte, dame algún dato por lo menos, sin dar mucha pista. ¿Un dato? No sé. ¿Qué dato te puedo dar? Pues, por ejemplo, ¿tienes coche? Sí. Dime de qué color es. Gris. Bueno. Vale, ¿sabes una cosa? Vas a tener que cambiar la radio. Voy a tener que cambiar la radio. Sí. Bueno. ¿Estás atropeada? Algo, sí. ¿Y tú por qué lo sabes? ¿Que yo por qué lo sé? Pues no sé. Fue una intuición que me vino a la cabeza. Pues nada, era darte la gracia. ¿Tu coche es una marca que además lleva tres números? ¿Tres números? Sí. Sí. Vale. ¿Y de color gris cuatro puertas? Bueno, yo digo cinco. Vale, si no te hagas la graciosa. Porque entonces también le escapó. Contamos como seis. No, ¿por qué? Es que estoy intentando cuadrarte, pero no sé si eres la persona que estoy pensando que eres o no. ¿Eres rubia? Sí. Coño, es que estoy intentando cogerte el cloquillo, pero es que no caigo. Espérate un momento. Espérate un momento. Que dice que el que guarda tiene, y aunque sea mierda en los cajones. Espérate un momento, que te voy a delatar. A ver si es verdad, porque es que se distorsiona a veces, de algunas personas se distorsiona a veces... ¿La voz? La voz. Sí. ¿Sin poseer el diván no se distorsiona? No. Espérate un momento, que ahora te digo yo. Déjame la fecha de nacimiento tuya. No, no sé, gracias. Cinco del once. ¿Cinco de qué? Cinco del once. Cinco del once. Eres una payasa. Eres una payasa. ¿Qué hay? Pero que... ¿Eres una gentusa de personas? ¿A qué viene esto? Pero tú eres... Pero a qué viene... ¿Qué? 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 A ver. Réplica. Voy a escuchar. Réplica. A ver. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué? ¿Qué eres grande? ¿Qué? Ah, yo te estoy diciendo que eres una payasa y tú me dices a mí que soy grande. Bueno, porque tu humor no lo pierdas, por favor. Y tu risa tampoco. La radio está estropeada. Vale. La radio está estropeada. Hay que cambiarla. ¿Algún detalle más? ¿Qué? ¿Algún detalle más? No, le queda bonita la pegatina que tiene atrás en el maletero. Mira, ¿puedo preguntar por una hermana? Claro que puedes preguntar por una hermana. Lo que faltaría. Déjame la fecha de nacimiento. Trece. De octubre. ¿De octubre? De 1984. De 1984. Tú has estado más de una ocasión ahí en Yemayá. Pero que sepas... Sí. No me esperaba que me llamaras al directo, lo cual me ha gustado. Y si es cierto que no te reconocía la voz. Nada de lo que yo te he dicho se ha cumplido. Es mentira, no mientas a la audiencia. Sí, hay cosas que sí. No. Nada se ha cumplido. Todo. Hay que tener fe. Todo está dentro de ti. Lo que pasa es que quizás a lo mejor no lo veía de la misma forma en que a lo mejor hoy lo están viendo. Que yo haya podido ser a lo mejor quizás ese elemento que le haya dado quizás un empuje. Y que hoy las cosas puedan resultar distintas. Que realmente de verdad hoy puedas sentir una felicidad distinta. Es también porque creo que tú eres un ser muy especial. Porque eres una bellísima persona. Porque guardas un misterio muy grande dentro de tu interior. Y ese es el misterio que yo he podido llegar a conocer. Es el de, como por ejemplo, ser una persona motivadora. Una persona que sorprendes. Una persona que tienes unos detalles que yo, al menos, puedo decir que he recibido por tu parte que no recuerdo nunca haberlos tenido. Por lo tanto, yo aquí de este directo lo único que te puedo decir es que te quiero con toda mi alma. Que sepas que eres una tía, vamos, con un par de ovarios. Que si todo eso se ha cumplido, lo que allí hemos hablado en Yemayá, creo que quedan muchísimas cosas aún todavía que tengan que cumplirse. Y espero que yo pueda. El indio. ¿Te acuerdas? Sí. El indio. El indio. Sí. Eso es algo que nos ha marcado y nos va a marcar para el resto de nuestros días. Yo espero, espero que todos esos momentos de felicidad que tendrán y que vendrán, yo pueda ser, si no partícipe, por lo menos sabedor de todos ellos. Yo creo que seas partícipe y quiero. Yo lo tengo claro también que quiero ser partícipe porque además es una satisfacción, entre otras cosas, es una satisfacción saber que realmente personas de las pocas y muchas de las que yo me rodeo, quiero que sepas que como ser, cuidado, como ser, para mí, ahora mismo, me has mostrado dos cosas que para mí es muy importante, inclusive dentro de una relación o dentro de una amistad, que se llama respeto, templanza y sobre todo saber estar. Y falta una. Sí, lealtad. Sí. Y tú... ¿La tengo? Sí, en poquito tiempo, hace muchísimo tiempo atrás te dije, cuando me decías, tú confías en mí, y yo te decía, yo no confío en nadie. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Y es cierto, no confío en nadie, y lo voy a decir públicamente, no confío en nadie. La confianza es algo que se debe de ganar día a día. Y cuando digo no confío en nadie, no es que vaya de desconfío por la vida, no, 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 no. Las personas cuando se acercan a Juan Santana, hay muchos que piensan que pueden venir y llegar y besar al santo. Yo no soy tan fácil, ¿eh? Pero cuando hablo de no ser tan fácil, quiero decir que tengo mis complicaciones interiores y que hay personas que inclusive han intentado venir y hacerse o intentar ser un poco psicoanalistas, intentar introducirse inclusive dentro de mi interior, dentro de mi cabeza, de saber qué misterios son los que yo tengo dentro de mi interior. Y han fracasado en el intento. Sin embargo, tú eres una persona que en la primera entrevista hay algo que se llama empatizar. Y cuando empieza la química a surgir entre dos seres, está claro que en esa primera entrevista que nosotros mantuvimos, empezaron a elevarse un montón de elementos de los cuales inclusive separa el tiempo y empezamos a tratarnos como si inclusive nos hubiésemos conocido, ya no te digo de esta vida, sino como inclusive de otra, quizás inclusive. Y eso a mí nunca se me va a olvidar, ese encuentro, ¿de acuerdo? Entonces ese encuentro es una de las cosas que me mantienen a mí precisamente siempre, cuando pienso en ti. Es una de las cosas que me mantienen con la inquietud de querer seguir cada día sabiendo aún más de esta persona que eres tú, que a mí me has demostrado dos cosas. La primera que has sabido escuchar, la segunda, o sea que me has sabido también escuchar a mí, que también me ha servido, y yo soy el que debo darte la gracia, que me ha servido también de consejera y de terapeuta en algunas situaciones. Porque vuelvo y repito. Que es mutuo. ¿Eh? Que es mutuo. Vale. Pero porque ahora yo creo que con el tiempo, a medida que nos hemos ido conociendo, entiendes por qué yo digo que no confío en nadie. No es que no confíe en nadie, yo confío en todo el mundo. A mí, yo, cuando hablamos de confianza, para mí son palabras mayores. Entonces, yo creo que lo que te he demostrado, igual que aquellas personas que me han ido, me han podido, o han querido tener el interés de conocerme, creo que saben que realmente lo que sí soy, soy un tío leal. Y ahí lo dejo estar. ¿Preguntamos por tu hermana? Sí, por favor. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo le va todo? Tiene un proyecto de viajes, a ver cómo le va. Vale, ¿qué desea que se abra, la izquierda o la derecha? La izquierda. Bien. Además, era una tía muy graciosa, ¿eh? Sí. Sí. A veces te pasa de graciosa. ¿Quién puede hablar? Te pasa de simpatiquilla a veces. Mire que es para pedirle horas, si no le importa. ¿Qué lado de las cartas me dijiste? Izquierda, por favor. Izquierda. Cada uno se mueve donde el corazón le indica que debe de moverse. Aunque los demás podamos pensar que son disparates, tenemos que saber respetar. Las decisiones de cada cual. La carta de la templanza, acompañada de la carta del carro y acompañada de un loco, el cual no ha cambiado, pero quizás haya podido mejorar. Sí, puede ser que haya mejorado. Nos dice que en esto y en esta nueva aventura en la cual ella va a dejar esta su tierra, su patria, está claro que vienen cambios importantes para ella. Pero los cambios no van a ser negativos, los cambios van a ser positivos. Se cierran las cartas con la carta del sol y la carta de lo que sería en este caso la representación de la luz, de lo que es realmente las estrellas. Sí, creo que hay un universo que ella va a descubrir y esto es una aventura que debe de hacer, que debe de realizar y fíjate por dónde. Aunque a lo mejor otros no apuesten de forma positiva, yo con lo que estoy viendo aquí, digo que veo que hay cambios muy importantes, inclusive aquella persona que la espera y que creo que realmente esto, inclusive fuera de esta tierra, fuera de esta isla, va a florecer cositas aún más importantes y más grandes para ella y para ellos en general. ¿Ok, querida Miguel? Vale, ¿y no vuelve? ¿A Canarias? Sí. Sí, vendrá de visita. ¡Ostras! ¡Es que te dio en toda la boca! Es que no es lo que quería oír. ¿Eh? Bueno, que no es lo que quería oír. Yo aquí lo que veo es que vendrá de visita, sí, vendrá a Canarias de visita, pero yo lo que no veo, yo veo equilibrio y estabilidad allí donde van a estar ahora. Pues perfecto, es lo que... Nos vemos pronto, ¿vale, bruja? Sí. Sí, sí, porque sabes que eres una bruja. Un beso muy fuerte. Venga, un beso. Hasta luego, buenas noches. Chao. Seguimos, Kevin. Vale, 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 vale. Sí, ahí hay una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Santana. Buenas noches. ¿Felga de nacimiento, si eres tan amable? El 2005. Sí. De 1985. De 1985. ¿Qué quisieras tú preguntar? Quiero saber por qué él ha afectado a una hija mía. Sí. Quiero saber por qué hace años que no la veo. Y... ¿Qué hace años que no ves a tu hija? Sí. Vale. ¿Y qué es lo que quisieras preguntar sobre ella? A ver si viene algún día. Vale. ¿Y si tú acudieses donde está ella? ¿Hay algo que te prohíba acercarte donde está ella? Sí. No es que me prohíba. Es que estoy divorciado. Ya, 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 ya. Pero no tiene nada que ver el divorcio con su madre, con la relación con nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo hace que has perdido esa relación con tu hija? Exactamente... En 2008, ¿vale? Si nosotros vamos a esperar que realmente tu hija acude donde tú estás, ya te voy a decir antemano que va a ser muy complicado. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? Izquierda. Bien. No entiendo por qué a veces cuando hay rompimiento dentro de una unión familiar, realmente a los hijos se les utiliza como herramienta. Porque aunque tú hayas podido ser, a lo mejor, un mal esposo, eso no quiere decir que hayas podido ser un buen padre, ¿cierto? La carta del sol, la acompañada de la carta de la emperatriz, está claro de lo que nos dice es que ha habido tiempo suficiente como para que esta criatura recapacitara y hubiese visto cuáles son las verdades y cuáles son las mentiras. O sea, hablamos de tiempos de cambio. Cuando una persona ha sido influenciada, como ha sido en el caso de tu hija, ¿de acuerdo? Donde inclusive se llega a conseguir que, aparte de que existiera y haya existido justicia por medio, regresar, ella, por sí mismo, muy complicado, querido amigo. No ha visto, creo que no ha terminado de ver con claridad, no se trata de ver quién es el malo, quién es el bueno, no se trata de ver quién es el que mintió o quién es el que ha engañado o el que... No, de lo que se trata es realmente de ver de que ella viese y le viese el lugar que le corresponde a cada uno de sus padres. Aquí han habido personas que también han influenciado dentro de todo esto y no solamente tiene que ver su madre, ¿de acuerdo? Sino terceras personas que han habido también por medio, ¿cierto? Y entonces creo que a ti te ha tocado jugar el papel del bandido, del malo, del gofo, del maleante y de todas estas cosas que se te han tallado, de las cuales yo, por lo menos aquí en este directo, no puedo decirte que eres, porque no lo veo que sea así. Es una lástima, pero creo que aquello con lo que yo comienzo esta conversación contigo, creo que tendrías que buscar la forma de intentar de alguna forma tener un acercamiento, aunque fuera corto, aunque fuera breve, aunque fuera por teléfono, de la forma en que fuese que ella viese y sintiese y supiese que tú ahí aún estás y que realmente tú también la extrañas y que al fin y al cabo no dejas de ser ese, que es su progenitor también. Creo que contigo lo que se ha hecho ha sido falta de respeto. Ya. Y entre esas faltas de respeto, pues está claro que a esta criatura la han puesto ahí, por medio. Sí, porque esa era la niña de mis ojos. Pues, querido amigo... No, cuál es el chico que convive y que tiene a los niños a este lado, que no, bueno, yo no conozco a los niños tampoco. ¿A tus nietos? Sí. Vale. Yo, no sé, yo haría un esfuerzo por acercarme donde estuviera ella. Haría, buscaría la forma por acercarme donde estuviera ella y intentar acercarme porque ella ya ha formado también una familia y de alguna forma yo creo que mientras más vaya pasando el tiempo, en este caso ella no va a retroceder por las circunstancias que ya te he dicho en el comienzo de esta entrevista. Y creo que, ¿por qué no? Bueno, a veces los padres tenemos que dar los pasos que a veces nuestros hijos inclusive no llegan a dar y en este caso creo que te ha tenido que tocar jugar esta partida. Ya creo que no se trata de hacerle jaque mate a la reina. Se trata de que, bueno, de que exista un acercamiento con ella que es tu hija y que posteriormente pudieras pues también disfrutar, al menos, de esos que son tus nietos y que aún todavía ni tan siquiera los conoces. Ya. Querido amigo. Pero lo que pasa es que, Juan, que un niño más viejo tenía dos años, me acerqué, me hizo un abrazo a mí y después de eso ya hubo un acercamiento, pero me dice que los traía, pero nunca jamás me lo he traído ya. Y a mi madre que está ahí, el chico que convive con ella y la madre, me imagino ya. Sí. Busca la forma de acercarte nuevamente a donde está ella. Busca la forma de acercarte nuevamente a donde está ella. Yo creo que sí, que puede surgir, está claro que hubo una conexión y que puede surgir ese entendimiento entre padre e hija y que se puedan abandonar todos esos malos momentos que pudieron haber existido por agentes externos que en este caso no es ni por tema de brujerías, ni de daños, ni nada por el estilo, sino por comentarios y cosas absurdas que en un momento determinado, cuando llegamos a un estado en el que nosotros nos separamos, nos dedicamos a arropar creyendo que estamos haciendo lo correcto y es equivocado por completo. Querido amigo, simplemente te insto y te invito a que te intentes y intentes seguir acercándote a ella porque si no, el tiempo no va a ser, el tiempo no va a ser quien te ayude. No va a haber, no, ahí se ha cubierto una capa de orgullo entre un montón de cosas también y hay que rebasar ese orgullo y si te toca hacerlo a ti, hazlo, que no te va a pesar, seguro que no. Ok querido amigo, para adelante siempre y un abrazo muy fuerte. Qué lástima, qué lástima que un padre no pueda abrazar a un hijo o qué lástima que una madre no pueda abrazar a un hijo y no pueda disfrutar de un hijo porque en momentos determinados después de una separación se utilizan, como ya he dicho, como la caja de los turrones y los utilizan al antojo de cada uno de ellos. Queridos amigos, como siempre decirles que es un placer que me dejéis entrar en vuestros hogares gracias a todas y cuantas aquellas personas estáis ahí en vuestros hogares y todas y cuantas aquellas personas siguen confiando en este servidor, en Juan Santana. Aquellas personas que deseen consulta privada conmigo al 928-9658-54, está puesta aquí en la mancheta y yo les digo que les amenazo con volver mañana nuevamente aquí, ¿por qué? Porque me da la gana, porque quiero estar un rato más con ustedes, aunque sea una horita, pero vamos a estar aquí mañana nuevamente en Canal 4TV. Y ahora, por lo que ustedes saben, ¿ah, no lo saben? Pues se lo digo yo. ¡A descansar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!